Ahora sí, cortesía de María Elvira, aquí todo el mundo trae el chisme, lo siento, bucho, ve lo que tú quieres que yo te dé. Dime, ¿eh? ¿Qué es lo que tú quieres? Que yo te dé. Parece que él no quiere formar parte de la lista roja, parece que siempre que está pendiente de todo, porque si aquí hay alguien pendiente de todo, si hay un artista pillo aquí, y no es pillo José el Pillo, no, 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 no. Me refiero a un pillo de verdad que se cuela en el cumpleaños de cualquiera, en los premios de cualquiera, sin invitación. Pero pillo son los mirahuecos. No, él no es mirahueco. Él es un artista percusionista de padres y familia de artistas, de músicos, es un chico con mucho talento, aunque últimamente le va mal, vaya, no le va, no, no tiene nada pegado, no tiene nada pegado. Ahora cuando yo te diga el nombre, tú te vas a dar cuenta de que es, pero no tiene nada pegado. Está trabajando en pegar algo, está esforzando, se está poniéndolo todo. Bueno, por ponerse se ha puesto hasta pelo, que es lo que tiene este niño en la cabeza ahí, un mechón rubio como Jaila. Me refiero a Julián Oviedo, nuestro querido reggaetonero percusionista, ha pitado regao, ha pitado como corresponde. A mí las cosas que me gustan de Julián es que él primero te hace un concierto en el bar Infinity este, Illusion, ahí en el de Sandro Castro, como este concierto que usted ve aquí, ¿verdad? Que canta paello, canta y baila para ti, es como tropicana. Julián canta y baila para ti, bueno, contratado supuestamente por el establecimiento privado, ¿verdad? Bien, parece que no le pagaron lo que debían pagar, parece que le demoraron el pago, parece que algo pasó. A mí no me dejó de nadie. Aquí pasó algo cuando Julián Oviedo, unos días después, como dos o tres días después de la presentación, ha publicado esto. Acércamelo, voy a ver, mira ahí. Me da pena decir esto, pero tengo que decir que mi país, Cuba, es tremenda, morro. No puedes decir eso, a ver, para todo, chico. Julián, empezaste mal, coño, pero si vas a salir del clóset político, sal correctamente. Cuba no es el problema, el problema es el gobierno, es la dictadura. Cuba no es gobierno. Cuba, tu país, Cuba, no es tremenda, M, como tú dices. Los que son morrongonato de sodio hace 60 años son los viejos del Partido Comunista, es Díaz-Canel. Son los policías, son los jefes sector, la maquinaria diabólica del DTI. Esas son la gente que han convertido en un pene gigante a nuestra sociedad cubana. Pero bueno, yo lo entendí, yo lo sé ustedes, pero el muchacho está comenzando a escribir sus primeros textos disidentes y tiene que irse empapando poco a poco en la dialéctica, por favor. Dice tremenda, M, y todo gracias a los cabecillas que viven como reyes y cambian las leyes y la moneda cuando les sale de sus nalgas. Cada día me decepcionan más y más. ¿Viste cómo dice? Cambian la moneda. Parece que Sandro Castro, cuando le fue a pagar, alegadamente, digo yo, le fue a pagar su presentación en el Bariluction, le dijo, bueno, te iba a pagar en CUC, pero bueno, como ahora ya el CUC no existe, te pago en peso cubano, pero si te pago en dólares, te meto el gravamen y por lo tanto no vas a poder cobrar lo que yo te dije, 40 CUC van a ser 25 dólares. Y parece que a este niño que ha recibido 350 mil dólares para hacer campañas publicitarias que nadie ha visto, que no sabemos dónde se está anunciando, pues al parecer no estuvo de acuerdo con el pago y lo que sucedió. Le pagaron una tarjeta plástica. No dudes tú que le hayan pagado con una tarjeta magnética para luego tener que poder sacar los fondos en el banco. A lo mejor cuando llegó al banco a cobrar lo que le pagó Sandro Castro, le dijeron, no, mi vida, no, si aquí no hay dinero. Tienes que esperar, anótate en una lista y espera dos semanas. Imagínate tú, Julien, ¿quién te manda? ¿Quién te manda, Juliencito, a ir a cantar ahí? Mírate en este espejo, Álvaro Torres. Mírate en este espejo, esto es lo que te va a pasar a ti.